Ahora en resumen, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Montejano y aquí le presentamos las noticias más destacadas del día. Para que vacunados y no vacunados disminuyamos los aforos, pero también actuemos con responsabilidad siempre utilizando el cubrebocas de manera permanente. Más que obligatoria, es indispensable que nos sigamos protegiendo. Autoridades estatales confirmaron este día que a partir de lunes 24 de enero el semáforo epidemiológico en Guanajuato vuelve a amarillo debido al repunte de contagios en los que diariamente se han superado los 2.000 nuevos casos. A través de un comunicado enviado este viernes, el Instituto Tecnológico de Celaya informó a su comunidad estudiantil que pospuso el regreso a clases presenciales programado para el próximo lunes hasta el 8 de febrero y con ello contribuir a un regreso presencial seguro tanto para estudiantes, docentes y sus familias, según cita el documento firmado por el director José López Muñoz y que fue difundido en sus redes sociales. En Celaya, la señora Aurora estuvo un año tres meses buscando a su hijo, Juan Carlos, quien desapareció en la central de Abastos el 30 de septiembre del 2020. Juan Carlos se encontraba trabajando cuando recibió una llamada y salió. Después de eso, su familia no volvió a saber de él. Su cuerpo fue encontrado un mes después de su desaparición. Sin embargo, la fiscalía le notificó hasta diciembre del 2021 que partes de su hijo estaban en el CEMEFO. Sobre la calle Arroyoche, casi esquina con Nuevo León, se establece una tienda Paradise con productos que contienen marihuana, según se especifican los rótulos y frases que ya identifican el local. Mientras esté dentro de la legalidad, yo creo que no tiene ningún problema. Si el uso es medicinal, pues menos, ¿verdad? Entonces, pues mientras esté dentro de la ley, pues ahora sí que es un negocio como cualquiera. En el último mes se han registrado siete bodas entre personas del mismo sexo sin la necesidad de un amparo. Esto luego de que se reconociera por parte de la Secretaría de Gobierno el derecho al matrimonio homosexual. Además, se tienen agendadas otras 12 parejas para las siguientes semanas. Lo que te puedo decir es que desde el primer momento que tuvimos contacto con los más de 200 oficiales del registro civil que tenemos, su respuesta siempre fue de mucha apertura y de comprender el tema de protección más amplia de los derechos humanos. En Celaya, dos hombres y una mujer fueron ejecutados a balazos en la colonia Santa Teresita. Pasadas las siete y media de la noche de este viernes, vecinos de dicha colonia informaron sobre personas asesinadas a un costado de las vías. Presuntamente, momentos antes, las víctimas fueron bajadas de un vehículo y ejecutadas. Escríbenos al WhatsApp 461-188-1108 y recibe el resumen diario en podcast o en video. Mantente al tanto de nuestros contenidos en redes sociales. AgoraGTO.com. Revolucionamos el papel y las ideas.